¡Meow! Soy también con el dueño del servidor, que es Montero, TAF, el servidor se llama TASCraft, y Montero tiene una sorpresota para todos ustedes, así que tienen que hacer esta actividad, que acabo de confundir lo que iba a decir, pero bueno, les tenemos una par de regalos, que son 5 versiones, me encanta Héctor, Héctor literalmente se puso enfrente del video, es Héctor, ahora es mi nuevo skin, esto que ven aquí es mi nuevo skin, es Héctor, ahí, y su tercerito, bueno, como les estaba diciendo, son 5 cuentas VIP, ¿cómo se dice? creo que sí, 5, no sé, para que tú entres al servidor y seas VIP, seas de los populares, de los que están arriba, de los flops, de los reyes, tú sabes, you know, y Montero va a ser la persona que se los va a dar, porque está estrenando su servidor, así que van a ser 5 cuentas que se van a sortear en el canal, las reglas para este sorteo va a ser muy fácil, se va a llevar a cabo en sorteados, donde siempre hacemos los sorteos, pero para ello hay un par de cositas que tienes que lograr, primero tienes que estar suscrito al dueño del servidor, esto es como para darle las gracias por habernos dado estas cuentas para ustedes y por permitirnos jugar, que por cierto, vamos a estar jugando en el servidor, el canal de él va a estar en la descripción, tienen que darle like a mi página de Facebook, porque ahí voy a subir los resultados, no lo voy a subir a YouTube, y tienen que dejar acá abajo en los comentarios un mensaje diciendo participo y su nombre de Minecraft, como ustedes lo utilicen, ya sean Premium o no Premium, ya que este servidor es Premium y no Premium, para que todos podamos jugar aquí, así que dejen esos datos, no se van a hacer spam gomitas, así que si tienen otras cuentas de YouTube y quieren participar con ellas, nos vamos a dar cuenta en sus nombres de Minecraft, así que tengan cuidado con eso, y ya saben los resultados, se van a subir a mi página de Facebook, así que vayan a darle like allá y suscríbanse también a los canales de los chicos, que van a estar acá abajo en la descripción, menos al de Dibu, ojo, menos al de Dibu. ¡Ah! ¡Hala gente! No, no es cierto, vayan al de Dibu, que también Dibu viene comenzando, creo que apenas subió su primer video, así que apoyen a Dibu, hay que apoyarlo chiquillos. Pero bueno, les mando un montonal de besos, muchísimas gracias Montero, antes de irnos Montero les voy a explicar en qué consta el VIP, así que, con ustedes, Montero. ¡Chapa! Bueno, les cuento, los VIP que vamos a regalar con el sorteo son rangos de por vida, son cuentas especiales, hay muy poquitas dando vueltas, van a ser las únicas cuentas que vamos a regalar que van a tener la posibilidad de ser cuentas para siempre, ¿a qué me refiero? Esta cuenta no va a caducar, va a estar durante todo el tiempo que el servidor está encendido y todo el tiempo que el servidor exista. Así que aprovechen, son cuentas que poca gente va a tener, normalmente estamos hablando de que estas cuentas van a estar entre 15 a 5 dólares mensuales y las vamos a dar gratis para siempre, estas 5 cuentas, así que aprovechen, besos. Ahí está, qué genial, y además a los ganadores les voy a dar la oportunidad, a los 5, de que grabemos un video los 6 juntos en el servidor, jugando lo que ustedes elijan. Así que ahí está, ustedes, espero que tengan todos mucha suerte, muchísimas gracias Montero por el regalo para las bebés, ya saben que para darle las gracias a Montero es una suscripción a su canal, gomitas, y el like del servidor va a estar también acá abajo en la descripción para que vayan al servidor. Está muy bien, se los recomiendo demasiado, hemos estado jugando a Skywars, aunque son muy crueles, si ven a un tal Pan, ¡mátenmelo, gomitas! ¡Mátenlo! Horriblemente, hombre. No, eso no lo van a ver, lo acabo de banear igual. Ah, bueno, si lo llegan a ver en otro lado, en otros servidores, se llama Pan, ¡mátenlo! ¡Mátenlo, no importa! Pero bueno, lávenselo y cuídenselo, gomitas, besitos a todos, goodbye. Lávenselo, duro. ¡Ute bien! ¡Jaja! Perreen, condivo. ¡Guerre! ¡Bye! ¡Jajó! Todas las gomitas son para comérselas, ahí está. ¡Chao! Participo, ese de la cabeza de Elías es tan sexy, bueno, participo... ¡No! ¡No ese mensaje, no ese mensaje! ¿Qué es eso? ¡Tan! Bueno, decíamos, tienen que poner el mensaje, la cabeza de Elías es sexy. Ignoren eso, ignoren eso, el de un robot, tiene que dejar...